Hola amigos del canal, ¿cómo están? Espero que súper, súper bien. Tenemos noticias del mundo Dakar, del Rally Dakar 2025, con un nuevo recorrido rumbo a Chubaitá. El Rally es el deporte, el Rally Cross Country es el deporte más lindo del mundo y nadie puede decir lo contrario. El Dakar 2025 va tomando forma. La sexta edición en la Rallya Saudí tendrá lugar del 3 al 17 de enero entre Bichá y Chubaitá y constará con 12 etapas. David Gastera dio a conocer la 47 edición del Rally Dakar ante 700 invitados reunidos en el circuito off-road de Les Comos, cerca de Barcelona. El alto nivel de dificultad se mantiene en esta nueva edición del Dakar, en particular con el nuevo desafío de 48 horas Crono. Una etapa maratón tradicional y una esencia de 3 días en el Empty Quarter, donde finalizará el Rally. Siempre lo veíamos como al principio, pero ahora va a finalizar en esta etapa Empty Quarter, en pleno, pleno desierto. Tenemos las 48 horas Crono, la idea de una etapa larga disputada en dos días, con una parada obligatoria en uno de los divaks, que van a estar diseminados por el desierto. Se dupo tanto a los competidores como a los telespectadores, al tiempo que provocó auténticos giros en el guión de los aspirantes al título. Esas etapas como que cambian todo. Esta iniciativa se va a repetir en la edición 2025, sobre una distancia aún mayor de 950 kilómetros, frente a los 540 kilómetros que fue en el 2024, o sea, casi casi el doble. Y en esta ocasión, sobre un terreno más variado, alternando tragos más técnicos y rápidos. El desafío va a llegar en la primera semana, con oportunidades para abrir brechas y para que cambien las posiciones y se reordene todo. Vamos a tener rutas separadas. Para reducir el número de adelantamiento entre coche y motos, se preparan recorridos diferentes, al menos en 5 etapas de este Dakar. Más allá de las preocupaciones relativas entre la seguridad, porque siempre hay accidentes, estas rutas independientes permiten colocar a los equipos de autos en posición de navegantes, sin poder aprovechar las huellas dejadas por las motos, que siempre son una ventaja, al hacer coincidir la salida de las especialidades con los primeros rayos del sol. Los participantes FIA también se beneficiarán de días de carrera a plena luz del día, lo que limitará el número de llegadas tardías al VIVAR. Por último, los camiones tendrán su propio recorrido dedicado a una etapa diseñada en el empty quarter, pleno, pleno desierto. La etapa maratón, en dos ocasiones, los pilotos y las tripulaciones tendrán que lidiar por el hecho de que sus equipos de asistencia estarán lejos y no podrán intervenir. Serán dos etapas maratones. Además de las 48 horas crono, se ha programado una etapa maratón más tradicional, con un VIVAC dedicado del que quedarán excluidos los mecánicos habituales de cada equipo. La gestión de la mecánica a lo largo de más de 800 kilómetros será esencial, tanto para los que luchen por los primeros lugares, como para los aficionados que deseen completar la prueba en el estatus de finisher. El desierto empty quarter. Los pilotos Dakar descubrieron Chubaitá en 2020. Desde entonces, esta puerta de entrada al inmenso desierto de empty quarter ha sido visitada en las dos últimas ediciones del Dakar, como punto de referencia para la exploración, para la navegación, que cada vez va a ser más profunda en este océano de dunas. En esta ocasión, Chubaitá marcará el final de la aventura, como un faro hace que los pilotos debiesen dirigirse para encontrar la salida. Esto va a provocar, creo yo, muchas diferencias y todo puede pasar en esta última etapa. Después de tres días de navegación entre Chots y dunas, incluyendo una especial de más de 400 kilómetros. En la última etapa, las extensiones de arena casi infinitas compartirán protagonismo con los autos, las motos y obviamente los camiones, que tomarán la salida en línea. Un espectáculo que va a estar pero garantizado. Porque siempre en la última etapa del Dakar eran como tramos más cortitos, más técnicos. Y ya el que llegaba liderando, era muy difícil que algo pasara para que perdiera la posición. Pero acá, en pleno desierto, todo puede pasar. Bueno amigos, ¿qué les pareció esta información? Ya se sabe, iba a ser un Dakar distinto. Con programaciones distintas y con sorpresas que nos van a dejar a todos muy expectantes para ver qué pasa con este Dakar. Ya tenemos cambios en los equipos, tenemos pilotos que se han ido de otro equipo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Todos estamos esperando este Rally Dakar 2035. Los leo en los comentarios, respondo a todos los comentarios. Nos vemos, chau chau. Chau chau. 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 ¡Gracias!